... Fresca noche en la ciudad de Salta y es tiempo de un nuevo talentoso del pueblo Esta vez es el turno de Manuel Plaza jugador de rugby de 19 años del Jockey Club Salteño y de los Pumitas De origen humilde rompe con todos los parámetros del jugador de rugby Vamos a conocerlo Soy Manuel Plaza, tengo 19 años Soy de Chicoana, juego al rugby ¿Por qué empezás a jugar al rugby? ¿Quién fue el primero que te lleva? ¿En qué club? Mi familia es muy humilde en el campo el deporte que se conocía era la jineteada se armó un equipo en mi pueblo que empezó a jugar al rugby empecé conociendo el rugby ahí lo que sabía era dar la pelota y correr para adelante correr para adelante ¿Qué clase de jugador es? ¿Qué clase de chico es con los compañeros? Manuel es una excelente persona principalmente al club llegó en juveniles rápidamente se adaptó y se hizo querer inmediatamente por todo el grupo por todo el club excelente jugador además de persona ¿De qué juega y cuáles son sus características principales? Bueno, el juega es segunda línea y principalmente se destaca por la capacidad de obtención y combate que tiene para el puesto que requiere esas condiciones y él las tiene innatas ¿Cómo es un día en tu vida? ¿Vos desde que te levantás hasta que te acostás? Levanto a las 5 de la mañana a las 6 tomo el colectivo para ir a la universidad ¿Cursás todos los días? Todos los días tengo que ir a la universidad O sea que todos los días haces 50 kilómetros de ida 50 de vuelta y para venir a entrenar haces otra vez 50 y 50 o sea haces 200 kilómetros por día todos los días Vuelvo a salir a las 4 para estar a las 5 y media en el gimnasio de Nahuel García y ahí entreno hasta las 7 a las 8 y media empieza el entrenamiento 9 y de ahí estoy volviendo tipo 2 12 colectivos 1 y media en mi casa y a las 5 otra vez a las 10 ¿Cómo es esto de practicar? ¿De ser parte de la selección argentina? ¿Cómo lo toman tus compañeros? Mi compañero me felicitan me apoyan y me ayudan creo que eso lo agradezco un montón a ellos y le agradezco a Dios por darme la gran oportunidad de jugar en un seleccionado nacional y jugar en los Jumitas y estar en un equipo de los Jumas ¿Tu familia qué dice todo esto? ¿Tu madre, tu padre, tus hermanos? Mi familia está orgullosa me felicita cada vez me emociona por ahí cuando viajo y eso a mí me ayuda un montón tanto dentro y fuera de la cancha ¿Es necesario tal vez sacar también esa imagen ese clavo que tiene el rugby de deporte de élite también para que un montón de chicos también se sumen a jugar y pueda hacer también obviamente crecer en el nivel? Sí, sin duda cada vez más popular y Manuel es la prueba fehaciente de que el rugby es para todos Vamos a jugar, vamos a patear tres penales, tres mini penales cada uno y el que gana se va a llevar un premio Adentro ¡Esa! Muy bien Vamos Deporte B Noticias que lo ganamos Perdón compañeros de Deporte B no fue mi intención representarlos de esta manera pero bueno hemos hecho lo que pudimos ha ganado el señor Manuel Plaza 2 a 1 Está bien, muchísimas gracias Muy buenas compañeros Lo disfruté, lo disfruté Bueno, en esta fresca noche salteña le presentamos a nuestro talentoso del pueblo para Deporte B Noticias por la noche